¡Ah! ¡Los macacos! ¡Sempre fazendo macacices! ¡Também, Betinho! ¡Eles están matando! ¡Están ainda los babuíos! ¡O que más ellos ian hacer, si no macaquitos? ¡Ten razón, Lúlio! ¡Mas ellos no están sozinhos! ¡Ole aquel lago a la izquierda! ¡Veja cuántos pássaros! ¡Como será que ellos vieran parar aquí! ¡Onde hay muchas árboles, siempre hay muchos pássaros! ¡Nos últimos años, fueron plantadas 30 mil árboles! ¡Milares de pássaros descubrieron que Beto Carreiro World es el lugar ideal para ellos! ¡Aquí, ellos fican protegidos y pueden se reproduzir en paz! ¡Por eso, nuestro parque es el inmenso viveiro natural de la Mata Atlántica! ¡Ahora, olhem a la derecha! ¡As Islas de Chimpasés! ¡Eles son los animales más parecidos de un ser humano! ¡Aquí, Beto Carreiro crió el mayor centro de climatología de América del Sur! ¡Nada y se ha una casa! ¡Todo mundo sabe! ¡Aquí, los animales fueron voados a Beto Carreiro! ¡Y hoy vivem en completa liberdade! ¡Milares de pássaros! ¡Muito legal! ¡Milares de pássaros! 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 3 1 2 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 10 10 12 13 13 13 14 16 17 18 17 18 19 19 20 20 20 20 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Curna! ¡Coraje, pessoal! ¡Chegamos al punto más perigoso ¡Buenas aventuras! ¡Estamos en el valle de dinosaurios! ¿Los dinosaurios no morreron de fuego? Nunca se sabe, ellos están muriendo. Podemos volver a cualquier momento. ¿Qué fue esto? ¿Será que algún tiramotauro rey se costó una cerca eléctrica? ¡Qué peligro! ¡Buenas aventuras! Un día, cuando intentaba me esconder de estos bichos horribles, yo descubrí una caverna. ¿Saben qué era, niños? ¡A era de los dinosaurios! ¡Masas, muigas, muigas! ¡Masas, muigas! ¡Masas, muigas! ¡Gracias! 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 ¡Betinho! ¡Posso ficar mais tranquilo agora? ¡Piocín, Pior! ¡Já passou? ¡Depende do que você chama de Pior! ¡Lá está a Naja! ¡Olá que imponente! ¡Cruzes! ¡Una cobra! ¡Una cobra! ¡No! ¡No, Europea! ¡A Cobra! ¡Ela é a rainha do deserto! ¡Aguardiando o reino do Sultão Vassar! ¡Sultão ¿qué? ¡Sultão Vassar! ¡Ele é um grande guerreiro! ¡Que o senhor desse oásis! Pero no se preocupe, él no está en casa. Está siempre peleando por ahí. Ainda bien. ¿Entonces, Luli? ¿Gostó de lo que te gustó? Adoreí. Como es grande esto aquí, es tierra que no acaba más. El parque tiene 14 millones de metros cuadrados. Un tamaño de 14 mil campos de fútbol. ¿Están viendo aquellas montañas a la derecha? ¿Atrás de ellas, hay 7 kilómetros de distintas praias que Beto Carreiro compró para hacer ¿sabes lo que? Nada. Compró solo para preservar. Solo para que no estragar este pedaño de paraíso. Es la más bela reserva ecológica que hoy ha visto. Descubre a la derecha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.